Le había anunciado antes del corte, están con nosotros la señora Vivi Barragán, está también Guillermo Carabeo Lázaro, él es pintor tabasqueño, a propósito de sus 50 años en el arte del, le ha denominado del impresionismo al realismo, son pinturas en miniaturas, unas bellezas la verdad. Hace algunos días usted hizo una exposición en el municipio de Cárdenas, ahora lo hará en el Centro Cultural Villermosa. Y de esa invitación nos viene a hablar un poco. Sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Háblenos un poco de la exposición. Pues, buenos días, estimado público, familias y amigos. Esta exposición la vengo llevando, la vengo trayendo debido a mis, cumpliendo mis 50 años en el arte. Es una exposición donde vengo presentando todos los temas que son figurativos. Vida cotidiana, folclore mexicano, folclore tabasqueño y todo lo que implica en la pintura figurativa, en el arte figurativo. Y bueno, en el marco de estos 50 años, esta celebración obviamente va a tirar la casa por la ventana. Empieza una exposición acá en la capital tabasqueña, en Villahermosa, hacia el Centro Cultural. Así es. Gracias a, bueno, estoy agradecido con todos los que me están apoyando para esta exposición. Ya expuse esta misma exposición en Cardena. Fue exitosamente muy bien, gracias a Dios. Y ahora estuve en Comacalco en un café muy conocido, Café Arte. Y ahora, pues, estoy aquí en Villahermosa esperando que sea de grado. ¿A partir de cuánto, de cuándo y cuántos días estará esa exposición? Va a estar de este viernes 16 hasta el día miércoles 20. Y obviamente habrá también un evento protocolario de inauguración, si nos puede también extender la invitación. Sí, eso es lo que se espera, que va a haber un evento antes. Y pues, yo estoy muy agradecido y emocionado por todo esto que está sucediendo. En la pantalla del canal 10, a quienes nos ven por el sistema Cable Sur y quienes nos siguen a través de las multiplataformas de Grupo BX, pueden ustedes observar, pues, parte del trabajo del maestro Guillermo Carabeo, que es este pintor tabasqueño. Y bueno, este, el viernes, mañana, mañana 16. Sí, mañana 16. Este, inicia esta exposición en el Centro Cultural hasta el 20 de agosto. 6.30, me ponen aquí, que va a ser el evento. A las 6. A las 6, pero siempre se invita antes para que la persona, los invitados lleguen y estén tranquilamente. A las 6, señora Vivi, bienvenida. Gracias. Si me puede hablar un poco de cómo va a estar la logística, este, para quien va dirigido. Claro, va dirigido a todo el público, ¿sí? Y nos encantaría también que ustedes asistieran. Mira, yo estoy apoyando al maestro. Muchas gracias, señora. Realmente, realmente es una persona muy artista, que plasma perfectamente en sus pinturas, miniaturas, lo que quiere. Y es asombroso que en una cosita tan pequeña haga un mundo maravilloso. Y yo sí invito a todo el público y lo apoyo con mucho gusto, porque aparte de ser un gran artista, es una gran persona. Y me encantaría, yo estaré apoyándolo allá también, me encantaría que fuera todo mundo para que viera y admirara sus obras. Además, en su marco de sus 50 años, ¿sí? Entonces, es algo realmente maravilloso y va a ser muy bonito. Maestro Guillermo, ¿será única exposición? ¿La tiene programada, prevista también hacerlo en otros municipios, como ya lo hizo en Cárdenas, ahora toca acá en Centro, en Villahermosa? ¿Tiene previsto hacer otra exposición? Claro que sí. Antes quiero dar las gracias a la maestra, porque me está apoyando sinceramente. Sinceramente, la conocí en un momento de exposición con el gran charro mayor, ingeniero Manuel Ordóñez Galán. Ahí la conocí. ¿El trabajo que estamos viendo es el adiso del maestro? Sí. Ah, muy bien, es usted. Y claro, este es un honor haber pintado a ella. Gracias, maestro. Una gran inspiración. Gracias. Por la admiración. Un personaje importante aquí en nuestro estado. Bueno, sí, yo vengo con esa expectativa de llevar a otras exposiciones. Espero que autoridades o casas de cultura me den ese apoyo para poder llevar esto a nivel municipal y posiblemente a nivel estatal. Sí, más estado. Déjame decirte algo. Sí, adelante, señora. Agregar un poquito, también esto todo está cobijado por Decur, del ayuntamiento, del centro, y la verdad están echando toda la carne al asador y estoy muy agradecida por eso. Sí, están teniendo el apoyo para justamente apoyar a los de casa. Gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Ese tipo de actividades a un artista tabasqueño. Gracias, gracias a Dios. Y bueno, no habrá cuota de recuperación. Quienes estén interesados en adquirir alguna de sus piezas también lo pueden hacer en ese momento. Claro que sí, lo pueden hacer. Tengo también, vengo con una serie de litografías. Son pinturas que yo mando a imprimir y después las asisto, o sea, pinto dentro de ellas algunos detallitos y ya las puedo vender. La entrada es libre, ¿verdad? Sí. La entrada es libre, completamente, y pues me voy a sentir muy complacido si vienen a apoyarme por mis 50 años. Es un aplauso y un honor. Por eso, él tiene 10 y tantos años en Nueva York. En Nueva York, eso lo platicábamos en la primera ocasión que nos hizo el favor de visitarnos a propósito de la exposición que hizo en el municipio de Cárdenas. Pero imagínate, 50 años es más que una vida. Claro, es todo una vida. No, más que una vida. Dándole gracias a Dios que estamos aquí todavía. Hasta donde Dios diga. Hasta donde diga, ya. Hasta aquí. Pero seguramente el legado que tiene hasta el momento es muy amplio e importante y seguramente, pues, si Dios así lo quiere, pues estará por mucho tiempo más. Para deleitar las pupilas también y para dejar escuela, porque es importante también dejar semillas. Sí. Para mí, pues, esto es, pues, todo esto es parte de mi vida. La pintura siempre ha sido una pasión. Llegué a la miniatura por una necesidad económica y ahora me encuentro con que es mi pasión, es mi vida. Vivo para, como dice el gran poeta, mi amigo Níger Madrigal, vivo para pintar. Ahora, ¿qué tal le fue en Cárdenas la respuesta del público? Sí, fue grandiosa. Me siento muy, muy complacido y agradecido con todos mis invitados. Vinieron personas de Ciudad de México, dos grandes, una gran amiga y vino, vinieron personas de fuera de los municipios también, de Comancalco, me apoyaron mucho. Y yo espero que también en esta ocasión, pues, sea lo mismo. También muy agradecido con el profesor Víctor Agüero y el maestro Níger Madrigal, mi gran amigo, poeta, gran pintor, que me dio todo el apoyo necesario para esta exposición en Cárdenas, se llevara a cabo. Demasiado, muy agradecido. Ahora, ¿cuántas piezas se intera en esta exposición, maestro? Van a ser 60 piezas, entre miniatura y siete. Un poquito más, ¿no? Posiblemente un poquito más. Entre miniatura y ocho obras en formato grande, que son obras en colección. Me estoy presentando obras en colección. Sí, es increíble. De veras, me gustaría mucho que ustedes también fueran. También invito, invitamos a todos los pintores que hayan aquí en Tabasco, con muchísimo gusto. Ahí estaremos. Y cualquier cosa, o sea, nos encantaría tenerlos por ahí. Y también, aunque nos fueran pintores, que tengan algo de arte, como poetas, escritores, también ahí. Serán bienvenidos. Sí, exactamente. Y en esta ocasión, pues, he invitado a un grupo de amigos pintores, también un poeta, un gran cantante, Ricky Pulido, va a estar en esta exposición. Y me va a estar apoyando, tocando temas de los años. Los temas que se exponen son diversos. Diversos, sí. Mi temática es variada, inmensa. Todo lo que abarca lo figurativo. Y ustedes pueden ver aquí. También en la pantalla, estamos justamente mirando lo que es el cartel de la exposición, los 50 años en el arte, del impresionismo al realismo en miniaturas. Me había platicado la primera vez que pudimos platicar, maestro, del tamaño, en qué superficie, cuál es el tamaño de la superficie, es donde... Sí, esta es una miniatura de 3,5 por 3,5 centímetros. Vamos a ver esta. ¿Ah, sí? Sí, es una miniatura, un paisaje de Puebla. No sé si alcanzará a ver ahí, pero es una miniatura que está hecha en tela. Soy fiel a la técnica del óleo, soy fiel a mi estilo. Me encanta pintar lo que es todo el fulcro mexicano, tabasqueño. Los paisajes también me fascinan. Entonces, lo llevo al lienzo diminuto y, pues, gracias a Dios ha causado cierta expectativa. Y, bueno, a simple vista se puede apreciar, pero a detalles sí tendría que utilizar alguna lupa para ver algunos detalles, maestro. Sí, bueno, yo veo bien con mi lente graduado, pero... Entonces, ya contamos con la lupa. Hay personas que... Por el momento no usó lentes todavía, de ojos no, 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 todavía no he tenido la necesidad por el momento. Pero sí puedo apreciar, por ejemplo, este... Ah, bueno, sí, ahí está la Cámara 1, está exponiendo la miniatura. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Es de Puebla, me dice, ¿verdad? Sí, es un paisaje de Puebla, tiene una iglesia al frente, al fondo, pero no se aprecia bien por la cámara, pero tiene un pequeño pueblecito allá. Allá en el fondo. Allá muy en el fondo. En profundidad. Sí, en la profundidad. Entonces, el cerro, ¿cuál es el que...? A ver, acércate bien. Ah, sí, con la lupa, para que... Ah, miren. Más al centro, más al centro. Para el otro, ahí. Ahí. Ah, sí, se alcanza a ver el pueblo. Y el... ¿Qué volcán es ese? ¿Es un volcán? No, no es un volcán, es solamente un cerro. Un cerro. Es una iglesia y al fondo se ve el pueblo. Sí, ya con la lupa se puede apreciar, ¿eh? Sí, claro. Además, ahora sí que con el foque de la cámara, pues no se logra apreciar, pero ya con la ayuda de la lupa. Así es. Pues este tipo de exposición, de obra se va, se puede apreciar en esta exposición a partir del día de mañana. En el resto de los días, ¿qué horario tendrá ahí el Centro Cultural para la exposición? Bueno, el horario es en la... Pero sí, sí, se puede haber... Este se aprecia. Ahí, sí, está apreciando. Sí. Me encanta. Es rodeo, ¿verdad? Sí, el horario es desde cuando ya quieran apreciar, yo creo que abren a las nueve hasta las siete de la noche. En cualquier otro día. Sí. Muy bien, profesor Guillermo Carabeo. Algo más que deseen agregar para reiterar la invitación a partir de mañana a las seis de la tarde, la cita es en el Centro Cultural Guillermo. En el Parque Juárez. Ahí va, para que aquellos que nos escuchen en el municipio nos ven, este es justo ahí donde está el Parque Juárez, enfrente. Sí, ahí es fácil llegar. Fácil de llegar y fácil de quedarse. Exactamente. Y apreciar el arte. Exacto, claro. Pues sí, pues muy agradecido con todos ustedes que me han invitado. Como siempre es un gusto poder tenerle aquí, hacer esta invitación, obviamente para conocer un poco más de su trabajo. Ahora, ya lo tuvimos en la Chontalpa, ahora lo tenemos aquí en Villahermosa y habrán varios días porque la exposición estará hasta el día 20, que es miércoles. Posiblemente tengo otra invitación ya, me agendan entre hoy y mañana para San Cristóbal también. Ah, se va a Cheapacita. Sí, también se va a Tapacita también. Y de ahí pues a ver si Puebla. Tengo una invitación para Jalisco. Le mando un saludo a una amiga muy especial que tengo en Jalisco, Liliana, y pues también al licenciado Alberto, dueño del café, que me ha invitado a exponer también allá en Jalisco. Muy bien, yo quiero agradecer a ambos, a la señora Vivi Barragán, que viene apoyando fuertemente al maestro Guillermo Carabeo, que en este caso está ajustando, está celebrando sus 50 años en el arte. Y bueno, a ambos, muchas gracias por su tiempo, venirnos a hacer la invitación. La invitación está hecha, en unos momentos más se va a compartir justamente la invitación en las diferentes plataformas de Grupo BX, y estaremos justamente reiterando, recordándole al auditorio, dónde pueden acudir, y por supuesto apreciar todo este arte que usted plasma en tan pequeño espacio. Muchas cosas. Sí, muchas gracias. Saludos para mi marecita que me está viendo en este momento, mis hermanos que están en Comacalco, mi familia que está en Nueva York. Gracias a todos ellos, muchísimos saludos, y pues estoy muy emocionado por esta exposición de mis 50 años. Señora. Por lo que a mí respecta, un beso a todos. Muchas gracias. Les espero por allá. Por allá nos saludamos. Claro, por supuesto, y un beso a Patti. Sí, por motivos de agenda, una mujer muy movida, ya tenía pactada una reunión que le imposibilitó estar con ustedes, pero me encargó mucho el poder atenderles. Y por supuesto, reiterar la invitación cuando sea necesario, los espacios aquí en Grupo BX, con todo gusto. Le agradezco a Patti también, muchas gracias. Bien.